Hola muy buenas, hoy se estrena el segundo capítulo de cómo mejorar el Modern Warfare 3. En esta parte tocaremos el modo duelo por equipo. Podéis jugar o bien con amigos o bien solo. Este modo se centra principalmente en matar, no tenéis que defender en una zona, plantar bombas ni desactivar, solamente matar y que nos maten, claro. He optado por la clase Dragon Rojo 2, podéis ver, os pondré un enlace arriba. Mira, aquí ahora mismo estoy atacando. He optado por la segunda clase, cojo el tercero, perseguido, por la segunda clase que se llama Dragon Rojo 2, que tengo la UMP. Y bueno, aquí si queréis ver lo que llevo en esta arma, iros a hacer clic arriba a la derecha, en el iconito del primer capítulo, y lo veis. He optado por ir un comienzo rápido y matar a varios. Concretamente me he cargado tres. Este es el cuarto. Le pongo el chalequito que siempre te da un porcentaje de vida extra. Y esto es, principalmente esta clase, para cuerpo a cuerpo es muy buena. La clase también casi invisible, porque lleva silenciador, se va poco el arma. Eso sí, de cerca es muy buena, pero media larga distancia, pierdo un poquito. Y por eso intento siempre atacar cuerpo a cuerpo. Nada de campear ni jugar muy táctico, solamente ir a saco. Evitando que me maten. Me mato aquí, voy pa'lante. Y eso siempre. Evitar distancias largas con este tipo de arma y que os coja por fuera. Estad siempre pendiente en el mapa. Arriba a la izquierda veréis unos puntos rojos. Ahora mismo no hay invad, pero si hay invad, veréis todos los enemigos. Y cara a cara este arma, como vais a poder ver, es bastante buena. No daba tiempo a darme ni siquiera. Como si llevo fuego rápido. Este, pero, tiene... Casi me mata. Mira, me encargo otra que vuelvo a vuelvo, que quería saltar no sé dónde. Mira, en el mapa, veis punto rojo. Ahí está, ¿cómo se ve que estaba ahí? Ahí viene otro. Intento siempre coger e intentar, os doy un consejo, entrolo por equipo e intentar cogerlo por la espalda, ¿vale? Fijaos que estoy siempre yo solo. Los demás están por el otro lado. Y los puntos rojos están cerca de los otros. ¿Qué hago yo? Pues vale, la vuelta intentada, la vuelta a los enemigos. Y con el silenciador, pues, si mato a uno o dos, pues, no me localizan. Ahora mismo, como me he quedado sin bala, he optado por esta arma, que es la primera que me he encontrado en el suelo. Ahí otra, pues, como no llevo carroñero, me quedo sin bala. Y más adelante os voy a explicar una situación, no queda mucho, en la que, más o menos, demuestra, más o menos, un poquito la pericia de... Mato es que uno, y ahora mira, 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 he echado cuenta de esto. Lleva el radar, nosotros como... como nos llevamos asesinos, pues nos ve. Pero bueno, son pocas veces las que suelen utilizar esto la gente. Y principalmente, echaos... echaos mucha cuenta... Prestad mucha atención a los puntos. Mira ahora la situación que vamos a ver, ¿eh? Había prestado mucha atención, ¿no? Veo en el mapa que hay dos puntitos, y ellos no me van a esperar. Y con este arma de cerca, no tienen nada que hacer. Sigo viendo por aquí, veo que no hay ningún punto cerca, pero ve, ahí veo un punto rojo. Aquí me fallo un poquito de puntería, me lo hubiera cargado... Me creía que se estaba moviendo, pero... Bueno, vamos para adelante. Y aquí veo que hay muchos enemigos. Y con un pepo, entonces me voy, muchos puntos rojos. Y como trato de no morir, porque efectivamente es no morir y matar en este modo... Se gana, pues eso, las bajas. Pues intento de evitar situaciones de este tipo. Ustedes pueden hacer lo mismo. Aquí hay uno, ayudo. He estado ayudando a uno, pero al final... Ha muerto antes de que yo llegue. Mira, ya tengo el lanzamiento escolta. Lo primero que hago, pues... Estirarlo, y ahora sí. Es la única parte que campeo en esta parte, porque si no me roban los paquetes. Entonces me quedo en esta parte. Al lado del contenedor. Robo el arma, porque no tengo ya ninguna. La voy a matar justito. Y nada, esperar a los paquetes. Y también voy a dar un consejero a los paquetes. Que lo vais a ver ahora mismo. No tirad nunca... Nunca sin pensar el... El tono silencioso. Porque vais a ver lo que pasa si tiráis la racha así por tirado. Ya tengo el lanzato, porque quedan pocas muertes. Quedan dos o tres muertes. Lo lanzo ahí. Quedan tres o tres muertes. Lo lanzo todo. Y me mato yo mismo. Me mata inútilmente, pero bueno. Me he hecho una partida medenita, pero... Os quería comentar eso. Las partes fundamentales de cómo tenéis que jugar de este modo. Y qué tipo más o menos de armas tenéis que coger. Si queréis un cuerpo a cuerpo, ¿vale? Pues nada, esperad que os guste este capítulo. Suscribiros, daros like y esperad el siguiente capítulo. Un saludo. Un saludo.